Y todos comen, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se han conformado? ¿En dónde están? Bueno, Kili, mira, nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo en el armado, digamos, de esta red. En realidad, el año pasado empezamos a trabajar a partir de marzo, más o menos, en articular la producción local y acercársela a los consumidores sanrafalinos, ¿no? Bueno, la red, bueno, surge a partir de marzo del año pasado con el tema del aislamiento social obligatorio y, bueno, toda la problemática que hubo, que incluso todavía sigue habiendo con el tema de los alimentos. Esta red es a nivel provincial y, bueno, la verdad que viene respaldada también por la senadora Anabel Fernández Agassi, que viene haciendo un trabajo en toda la provincia y, particularmente, en San Rafael, bueno, la estamos relanzando ahora en estos días, digamos, ¿no? Lo que busca es llegar a la mesa de los sanrafalinos con productos locales de buena calidad y a buen precio, ¿no? Digamos, un poco lo que busca la red es esto. Tiene dos alternativas. Una es la canasta de verduras y otra es la canasta de alimentos no perecederos, ¿no? Bien, veía una... Sí, sí, contame, decime. No, no, a la que le agregamos, porque el año pasado lo que nosotros estábamos trabajando era verduras, frutas y, bueno, un mix de picada. Este año le estamos agregando a la canasta de verduras una canasta de alimentos no perecederos que tiene, bueno, arroz, hierba, aceite, azúcar, leche. Así que, bueno, un poco la alternativa... Es una alternativa, digamos, para acercar a los consumidores sanrafalinos, ¿no? Bien, estaba viendo justamente algunas de las promos, o sea, de estas canastas que ustedes están realizando y son realmente muy económicas y creo que es muy importante también que sean de dónde vienen los productos, ¿no? Que creo que es algo muy importante hoy en día con el tema de la alimentación. Sí, sí. En esta oportunidad, bueno, a través del trabajo que venimos haciendo con el concejal Nadia Azul, estamos impulsando el portal Todos Corren, que es un portal donde productores cooperativistas de todo el país ponen en ese portal de comercialización sus productos. Entonces, estas canastas están armadas con productos de productores, valida la redundancia, cooperativizados. Entonces, esto es lo importante, digamos, a remarcar, que son productores organizados que están en diversas partes del país y en la que, a través de esta vía, canalizan una forma de comercialización y, bueno, que en definitiva también son productos que acá en San Rafael no se producen, digamos, porque nuestra matriz productiva tiene que ver con otra cosa. Entonces, bueno, la idea es acercar a la verdura, que sí es local, esta alternativa que tiene que ver con, bueno, con lo que te comentaba recién. Muy bueno. Estamos hablando con María Rilzo de la red Respaldar, estamos hablando de, especialmente, Todos Comen, como ella recién justamente nos hablaba, de esta red de productores y consumidores que tienen como, obviamente, fin establecer mecanismos distintos, ¿no? De una manera diferente de llevar una canasta básica o, por lo menos, de los consumidores tener acceso. ¿Cómo puede uno, por ejemplo, sumarse? O sea, ¿puede sumarse algún productor, decir yo tengo mis productos, puedo ofrecerlos? ¿Hay forma de poder entablar eso o ustedes ya tienen, como bien decías vos, ya las personas elegidas o ya tienen una especie de, digamos, no sé, durante este año vamos a trabajar con estas personas? No, 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 no. La posibilidad está totalmente abierta, digamos. Justamente lo que te permite ser red es justamente abrir puntos donde los productores, tanto productoras como consumidores, estén interesados, porque lo interesante también es que, digamos, además de poder incorporar productos, si sos productor o productora, la idea también es acercarnos a los consumidores a través de las organizaciones, entidades intermedias, digamos. Particularmente nosotros ahora en este momento estamos manejando una página de Facebook donde nos comunicamos con la gente que tiene inquietudes, la página es de respaldar, la van a encontrar así, y bueno, a través de esa vía nos estamos comunicando con todos los que tengan interés en participar. Déjame mencionar otra cosita más, que ahí estamos trabajando también con Nadir, que la alternativa, además de las canastas, tiene que ver con ir incorporando, e ir llevando esta alternativa a los almaceneros que estén interesados, digamos, también como una opción de comercialización. En este momento entendemos también que los precios de los alimentos están siendo una problemática para todas las familias de la Argentina, y bueno, obviamente San Rafael no está exenta de esa problemática, entonces bueno, la idea es un poco colaborar y paliar la situación a través de estas alternativas. Muy bien. Bueno María, te agradezco.